¡No te distraigas! ¡Te están disparando! Sí, seguro que vive en Canadá, ¿verdad? ¡Haz tu maldito trabajo! ¡Una granada! ¡Haz tu maldito trabajo! ¡Debéis cruzar por ahí para llegar al escondite del cárcel! No me habría conformado con menos. Podemos alternarnos atrayendo el fuego mientras el otro avanza. ¡Estoy cubriendo! ¡Estoy cubriendo! ¡No te vayas! ¡Aleva! ¡No te vayas! ¡Me he cargado la ametralladora! ¡Ponte con esa ametralladora! ¡Voy para allá! ¡Me dieron ayuda! ¡Vienen por aquel lado! ¿Te dolió? ¡Estos tíos están como cabras! ¡Correr directo a una ametralladora! ¡No son muy listos! ¿No lo acabamos de hacer nosotros? ¡Sí! ¡Pero nosotros somos la leche! ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos bloqueados! ¡Intentaré abrir una ruta! ¿Con ese chisme? ¡Podrías cargarte toda la ciudad! ¡Adelante! ¡Pongámonos a ello! ¿Qué cojones? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Da igual! ¡Acaba con él! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Franco Tirador! ¡Franco Tirador eliminado! ¡Mierda! ¡Invoca munición! ¡Suscríbete ayuda por aquí! ¡Hazlo! ¡Estáis sin balas! ¡Recibido! ¡Suscríbete al canal! ¡Despejado! ¡Despejado! Fiona, danos una indicación. Buscad un portón al final de la calle. Recibido. Eso me parece una... Ayúdame a abrirlo. Debería haber escaleras al otro lado. Os llevarán a la plaza. Recibido. ¡Bravo! ¡Mueve el culo! Estamos en la plaza. Abríos paso hasta el otro lado. Pongámonos a ello. Tío, mira cómo ha empezado. Es por el Día de los Muertos, la fiesta de los muertos. Yo creía... Tranquila, Fiona. También creo que no lo sabía. Tres unos ignorantes. ¿Soy? ¡Joder! ¿Has visto eso? Te adoro las mierdas. Debería de haber una puerta al otro lado de la plaza. Por lo que habéis llegado. ¡Rodéjalo! Tres divinos. ¡Seguro! ¡Eso haré! ¡Es un regalito para los monos! ¡Vamos! 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 ¡Ya con un marcado hoy! ¡Control, está eso! ¡Dale! ¡Mierda! ¡Lanzacohetes! ¡Al vuelo! ¡Ha caído el lanzacohetes! ¡Vamos al mano! ¡Estoy flojo de cargadores! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Iré por el flanco! ¡Me han dado! ¡Te necesito! ¡Ya está! ¡Aguanta! ¡Sí, señor! ¡Cúbreme el culo! ¡Estoy recatando! ¡Estarás bien! ¡Cúbreme! ¡Ey! ¡No te preocupes! ¡Enferrado! ¡Recibido! ¡Buscad un portón al final del callejón! ¡Mierda! ¡Tienen un lanzacohetes! ¡Suscríbete! No vamos a entrar por la puerta principal ¿Eso supone un problema? No, no lo creo Por aquí ¿Qué es? Bien, me gusta como pinta esto Está muerto Toca empujar hacia el arco Colocamos el C4 en el vehículo Atravesamos la puerta principal al volante Nos largamos y volamos las cargas Esa jugada me la sé Va a ser una pasada Sí ¡Ah! ¿Quieres hacerlo tú? Acaba con ella. Apunta a los explosivos. ¡Aguanta! ¡Lanza cohetes a las doce! ¡Ahora! ¡Prepárate para saltar! ¡No! ¡Van a pagar! ¡Muévete! ¡Van a pagar! ¡¿Dónde?! ¡Tenemos que despejar esto si queremos llegar al camión! ¡Lo sé! ¿Tienes un plan? ¡No estoy en ello! ¡No te centraré! ¡Eso es parte de tu plan! ¡Ahora sí! ¡En marcha! ¡Eres el contacto! ¡Mú reputation! ¿Esperabas a otra persona? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cuál es el vehículo! ¡Vamos! Ah! El GPS está por aquí. No puedo creer que seas tú. Han pasado cinco años. Desde que Ríos y vosotros dos me sacasteis del complejo de Bautista, sí. La última vez que te vimos... La última vez que me viste fue hace cinco años. ¿Y ahora qué eres? ¿Una mercenaria? ¿Caza recompensas? ¿Una asesina independiente? Quiero matar a Esteban Bautista. El resto lo pensaré cuando haya muerto. Está bien. He encontrado a P.I. y a Cáser. Sus señales de GPS proceden de este enclave, justo fuera de la ciudad. Raya del Sol. Sí, aquí es donde llevaron a Córdoba. Ni de coño. Hay una iglesia abandonada, no muy lejos del pueblo. En ella guardan armas y droga. Lo habrán llevado allí. Bueno, el GPS dice que no. Llevo años estudiando al agua daña. Confiad en mí. B.I. y Cáser están en este enclave. Son los guardaespaldas que asignaron a Córdoba. O están con él, o intentan recuperarlo. Cualquier caso, es mejor reunirnos con ellos. Iremos al enclave. Está bien, pero iré con vosotros. Bueno, el vehículo es tuyo.